Esta grabando Luis Sebastián ¿España ganará el Mundial o nosotros la liga de preferentes? No, no, pero la liga de preferentes estaría bueno La liga de preferentes ¿Que locura has hecho por jugar un partido? No, 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 no... No lo sé, por ningún partido exactamente no lo sé roster No lo sé, jugar con el clínse No serás gallina por lo que me hagan A ver, coja, go... Se me tuvo que ese es la gallina Sí, con las bolas y todo. La jugada al fútbol se hace cualquier cosa. Una fantasía. Una fantasía. Pues jugar un equipo grande y... ¿Erotica o futbolística? Muy buena. ¿Y una fantasía? Ah, es que yo fantasía. Yo soy sobre fantasía. Me encanta la fantasía. Pero bueno, como estamos hablando de juego, una vez meto un gol después de chilena y salvar al equipo en el último minuto y darme una hostia que me lleve en el camino. Y yo empobrecito a mí. Fantasía, jugaba con la selección española. ¿Cuál es el colmo de un futbolista? ¿Eh? ¿El colmo de un futbolista? ¿El colmo? Solo contra el portero, solo contra la portería y tropezarte y se te vaya al balón. Bueno, yo no he de meterse un buen propio aporte o la mitad. ¿Por qué cuando se conduce y se busca un sitio se baja el volumen de la radio? ¿Se busca un sitio para qué? Cuando vas conduciendo y vas buscando un sitio, ¿por qué bajas el volumen de la radio? Yo no bajo los volúmenes. ¿Tú le bajas el cabrón? ¿Sí o no? Yo tampoco le digo el desigualdo. ¿La catedral del fútbol? ¿La catedral del fútbol? ¿Sanamé no es la catedral? No, la que tú quieras. ¿El Bernabéu? No, no, no. ¿El Bernabéu? ¿Cuál es tu media naranja dentro del equipo? Dentro del equipo, no hay media naranja. ¿Y dentro de alguien no? ¿Qué chicas te refieres? Chicos... Chicos... ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Yo entiendo cosas extremas. ¿Qué piensas es? Hombre, yo veo mucha gente, pero con la piensas yo muy bien. ¿Una canción y una película? ¿Una canción? Vente hacia el pari y me da lo visto. Así que yo encantado. ¿Y la película? La canción, cualquiera del barrio. Y una película, la de esto. ¿Qué comes el día del partido? Bacalado o la dorada. ¿Cine español o de Hollywood? ¿Lo mejor del fútbol son las amistades que dejan? ¿Qué tres veces le pedirías al genio de la lámpara? Bueno, yo qué sé. Dilo tú primero mientras me lo escucho. Hombre. Yo te dejo a ti primero. ¿Qué es eso? Sí, yo soy un fútbolista, pero soy Ismael. Tiene una novia que me quiere mucho. ¿No la tienes ya? Ah, te quieres poco. Pero que me siga. Ah, bueno. ¿Y yo qué sé? Un búrguer, ¿eh? Un búrguer, ¿eh? A compartirlo con Ismael e invitarlo a comer, que me encanta también. Eso, salud, dinero y amor. ¿En ese orden? Sí. Eso es un típico, tío, es un típico. ¿Una palabra que definan los valdefuenteños y valdefuenteños? Riantes. Eso es lo que requiere. Eso es lo que te va a dar loco. Y, ¿nunca olvidarás? El equipo y la afición. ¿Qué tal? Los compañeros. Los compañeros. Adiós.